Este parcero decidió regresar. Quédese hasta el final de este video para que vean la llegada a su país. ¡Qué emoción! Parcero, no puedo creerlo, te regresaste a tu tierra. Mira, parcero, y se hizo realidad. Ya en mi tierra, esto es vida, esto es felicidad. Nada como la tierrita. Parcero, qué emoción, felicidades. Brindemos por tus proyectos, por tu nueva vida. Felicitaciones, felicitaciones por tomar esa decisión. Un abrazo gigante. Así que muchos, anímense a tomar la decisión que tomó aquí este parcerito. Que la hizo con toda, la hizo con toda. Hace un tiempo me dijo, estoy planeando en regresar después de cinco años. Y al parecer ya regresó. ¡Qué emoción, parcero! Felicidades. Un abrazo gigante. Dios te bendiga. Dios te bendiga y te dé mucha felicidad en tu nueva vida. En tu nueva vida, en tu tierra. Un abrazo gigante. Y acá les tengo la llegada del parcero para que se motiven. ¡Háganme! ¡Háganme! No, no, no. No, 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 no. Es amor, es amor, es amor, es amor, no, 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 no. No, 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 no.